Sean todos bienvenidos a este nuevo video en el que analizaré el trailer, o más que trailer, el sneak peek que salió hace unas semanas sobre Monsters at Walk. Bueno, este sneak peek ya pasó un tiempo que salió, pero no he tenido la oportunidad de analizarlo, así que en este video lo haré. Bueno, el teaser empieza con una escena en la que vemos a Ross, pero la verdad no podemos estar 100% seguro de que quien aparezca en esta escena sea Ross, ya que hace unos meses atrás, en un reportaje que le hicieron a la gente encargada de realizar esta serie, se comentó de que veníamos un nuevo personaje que sería Rose. Rose se escribe igual que Ross, solo que con una E al final. Bueno, ella sería la hermana gemela que Rose tendría en la serie, y en esa serie la conoceríamos, así que no podemos estar seguros de que sea Ross que conocimos en Monster Inc. Aunque, algo que indica de que sí es esa Ross, es que lleva puesto el mismo traje que llevaba puesto en el final de Monster Inc. 1. Bueno, ella menciona de que ahora los encargados de dirigir esta empresa que es Monster Inc., la que se encargaba de asustar a los niños para tener energía en toda la ciudad. Bueno, ahora esta empresa, de todos los sucesos que vimos en la primera película de Monster Inc., y de que encarcelaran al villano, al jefe, Mike y Zully han pasado a ser los líderes. Y al parecer, el lema de su empresa será, risas y no sustos. Y bueno, esto no aparece en el trailer, pero gracias a varias descripciones, sabemos de que Taylor Tuxman va a ser un estudiante que graduó con muchos honores de Monsters University, pero con los estudios de asustador. Así que ahora, que gracias a lo que Mike implementó, de que la energía se consigue a partir de risas, toda la gente, no solo Taylor Tuxman, sino muchos estudiantes monstruos más, que han terminado la universidad para ser asustadores durante el resto de sus vidas, pues van a tener que cambiar de profesión. De asustadores a comediantes, y si no logran ser comediantes, como es el caso de, al parecer, Taylor Tuxman, pues van a ser delegados a otros rangos, a otras actividades. Y en el caso del protagonista de esta serie, que no será Zully Mike, sino será Taylor Tuxman, pues él estará en una sección llamada Myth, que es la sección de los mecánicos, los monstruos, que ahora se van a dedicar a reparar las fallas que se encuentren en cualquier puerta, o en cualquier detalle de Monsters Inc., en general, si hay alguna falla, ellos van a ser los encargados de repararla, y Taylor Tuxman va a formar parte de la Myth, de esta zona de Monsters Inc., junto a los secundarios de esta serie, que son varios, como los que podemos ver allí, Fritz, Val Lidl, y muchos más que están viendo en pantalla. Y bueno, se ve uno de los problemas que va a sufrir Monsters Inc., con Mike atrapado en una puerta, que yo supongo que en esta serie serán más o menos capítulos medios independientes, y que en cada capítulo se presentará un problema similar, en este caso es el problema de Mike. Y en general, este teaser o este sneak peek no nos revela mucho, ya habrá que esperar para tener más información de esta serie. Igual tengo un video en el que les muestro quiénes son cada personaje cuando recién fueron anunciados, así que si quieren ir a verlo, les dejo la tarjetita allá arriba. Suscríbanse y denle a la campanita para que no se pierdan ninguna novedad de esta serie, ya que seguiremos hablando de esta serie, que debo mencionar que se estrena el 2 de julio, contará con 10 episodios y estará disponible exclusivamente en la plataforma de Disney+. Al contar con 10 episodios, la serie se estrenará cada viernes desde el 2 de julio hasta el 3 de septiembre, así que va a durar un tiempo y aún falta para su estreno. Ojalá que este video haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!